Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó Vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplandecer Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará En tu gran resplandecer Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos Queremos más de ti Guía nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer En mí Y que tu gloria Y tu verdad Puedan mi vida reflejar Vuelve a brillar Vuelve a brillar Vuelve a brillar El demsın Vuelve a brillar Vuelve a brillar Vuelve a brillar